Se necesita mucha destreza para trasladar materiales por el lugar de trabajo de manera rápida y eficiente. Además es una gran responsabilidad. Su principal herramienta para el trabajo es un equipo especializado para manejo de materiales que OSHA llama vehículo industrial motorizado. Esta categoría incluye vehículos como los tractores que trasladan carros en los aeropuertos y las grúas con pluma para servicio pesado que se utilizan en las obras de construcción. Pero el montacargas industrial con contrapeso es el tipo más común de vehículo industrial motorizado, lo que la mayoría de nosotros llamamos montacargas de horquilla. Aunque los montacargas de horquilla facilitan mucho nuestro trabajo, también pueden ser muy peligrosos. Cada año mueren más de 100 trabajadores y miles resultan gravemente lesionados en accidentes con montacargas de horquilla. Entre las personas que se lesionan se incluyen tanto peatones como operadores de montacargas de horquilla. Además del costo humano también existe el daño que hacen estos accidentes a los materiales, las instalaciones y los montacargas de horquilla. Usted y un montacargas de horquilla pueden formar un equipo productivo, pero para hacer eso debe comprender las limitaciones de la máquina y cómo operarla de manera segura. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, conducir un montacargas de horquilla no es como conducir un automóvil. Los montacargas de horquilla tienen distintos controles. Los montacargas de horquilla son más pesados que los automóviles, la dirección se controla con las ruedas traseras, además son naturalmente inestables. Los montacargas de horquilla están diseñados para subir, transportar y bajar cargas pesadas. Debido al contrapeso que tienen para equilibrar estas cargas, un montacargas de horquilla puede pesar dos veces más que un automóvil. También se han diseñado los montacargas de horquilla para entrar y salir fácilmente de lugares estrechos, por eso tienen una base de ruedas muy angosta. Todo esto significa que los montacargas de horquilla se manejan de modo muy singular. Además cuando se manejan mal pueden ser peligrosos. La mayor parte de los montacargas tienen las horquillas adelante y el contrapeso atrás, lo cual pone el centro de gravedad de la máquina en algún punto central. En términos de estabilidad, el vehículo actúa como balancín. Cuando se pone una carga sobre las horquillas, se suma su peso al montacargas, desplazando el centro de gravedad del montacargas hacia adelante. Si la carga de las horquillas pesa menos que la máquina, el centro de gravedad estará detrás de las ruedas delanteras y el montacargas igualmente quedará estable. Si la carga y el montacargas pesan lo mismo, el centro de gravedad estará sobre las ruedas delanteras. Esto significa que el montacargas de horquilla podría desestabilizarse fácilmente si usted deberá detenerse rápidamente, por ejemplo. También cuando el centro de gravedad está tan hacia adelante, las ruedas traseras que dirigen hacia donde va tienen muy poca tracción. Si patinan, usted podría perder el control del montacargas. Si la carga sobre las horquillas pesa más que el contrapeso, el centro de gravedad cambia quedando delante de las ruedas delanteras. Las ruedas traseras se separan del piso y el montacargas se vuelca hacia adelante. Todo esto suena bastante complicado, por eso veámoslo en más detalle. Dibuje una línea maquinaria que conecte las dos ruedas delanteras y el punto pivotante del eje trasero. Esto es lo que se llama triángulo de estabilidad. Es un mapa de la supensión de un montacargas de horquilla. Para mantener estable el montacargas de horquilla, su centro de gravedad debe mantenerse dentro del triángulo de estabilidad. Suena fácil, pero recuerde que el centro de gravedad del montacargas de horquilla puede moverse dependiendo de cómo se conduzca y la manera de cargar. Mientras más cerca mantenga el centro de gravedad del medio del triángulo de estabilidad, más estable será un montacargas de horquilla. Conducir un montacargas de horquilla de manera segura comienza antes de incluso subirse a la máquina. Comienza con que usted se pregunte si está listo para conducir. Si le molesta la espalda o si está enojado por una discusión que tuvo con un compañero de trabajo, está tomando medicamentos para un resfriado o bebió alcohol en el almuerzo, tenga cuidado. Cualquier cosa que pudiera distraerlo de operar un montacargas de horquilla de manera segura, primero que nada debe hacerlo pensar dos veces acerca de ponerse a conducir. Además nunca debe conducir un montacargas de horquilla si puede estar bajo los efectos de drogas o alcohol. Siempre fíjese en abrocharse el cinturón antes de poner en marcha la máquina. Antes de ponerse a conducir, observe alrededor para asegurarse de que nada le bloquee el paso. Sigue las reglas normales de la ruta. Avance por la derecha. Cede el paso a los peatones. Siempre mire en la dirección en la que avanza. Mantenga los brazos y las piernas dentro de la cabina. Mantenga el montacargas de horquilla bajo control en todo momento. La conducción errática o dando sacudidas puede causar accidentes. Nunca participe en un juego rudos mientras conduce. Con o sin carga, usted siempre debe conducir con las horquillas abajo a una distancia entre 4 y 6 pulgadas del piso o en el mástil inclinado hacia atrás. No conduzca más rápido que una velocidad normal de caminata, alrededor de 5 millas por hora. Esto ayuda a mantener estable el montacargas de horquilla y le da más tiempo para responder a lo que ocurre en su cercanía. También facilita poder detenerse por completo. Al hacer un giro, recuerde que cambiará el centro de gravedad del montacargas de horquilla al exterior del giro. Para mantener la estabilidad, frene con cuidado para desacelerar gradualmente. Deténgase por completo antes de cambiar de dirección. Luego, proceda lentamente al girar. Mire el volante con un movimiento circular lento y suave. Nunca haga un giro con las horquillas levantadas más de 4 a 6 pulgadas del piso. Mantenga la vista en las superficies por donde avance. La grasa, el agua y otros líquidos hacen que cualquiera de ellas se ponga más resbalosa. Incluso los materiales secos, como la arena, grava o basura, pueden hacer que patine el montacargas de horquilla. Tenga cuidado de mantener cierto espacio entre las ruedas del montacargas y los bordes de las rampas, plataformas elevadas y muelles de carga. Si se va para el costado, una de las ruedas podría volcar fácilmente el montacargas de horquilla. Pueden ocurrir accidentes, incluso a los operadores que son cuidadosos. Por eso, usted debe saber qué hacer en caso de que se volcara el montacargas de horquilla. Recuerde, no trate de saltar fuera del montacargas de horquilla. Los estudios demuestran que eso probablemente lo hará sufrir lesiones fatales. En cambio, encoja las piernas y sujételas poniendo los brazos alrededor. Agarre volante y póngase firmemente contra él. Inclínse en la dirección opuesta a la manera en que se vuelque el vehículo y sujétese bien. Cuando termine su turno, en cualquier momento que vaya a dejar un montacargas de horquilla sin supervisión, fíjese en dejarlo asegurado. Baje las horquillas al piso. Ponga el freno de mano. Apague el motor. Llévese las llaves consigo. Si tiene que estacionar en una pendiente, acuñe las ruedas para asegurar que el montacargas de horquilla se mantenga justamente donde lo dejó. Es importante mantener el centro de gravedad del montacargas de horquilla dentro del triángulo de estabilidad. Además, la manera en que se posiciona el mástil y las horquillas pueden afectar en gran medida su estabilidad. Subir una carga útil o incluso solo las horquillas sube también el centro de gravedad del montacargas. Además, mientras más alto suba su centro de gravedad, más inestable se pone el montacargas de horquilla. Todo montacargas de horquilla tiene un peso máximo que puede levantar. Este se conoce como su capacidad de carga. Usted debe saber su límite de peso para no sobrecargar el montacargas. La capacidad de carga también indica hasta dónde, hacia atrás, puede llegar el centro de gravedad de una carga sobre las horquillas para que el montacargas levante la carga de manera segura. Esta distancia, desde la parte vertical de las horquillas o el respaldo hasta el centro de gravedad de la carga, se conoce como centro de carga. El centro estándar de la carga para la mayoría de los montacargas de horquillas de 24 pulgadas, la mitad de la profundidad de una paleta o tarima, pero hay muchas cargas que pueden ser un estándar y pueden venir de distintas formas y tamaños con distintos centros de carga. Por eso, aunque un montacargas de horquilla puede tener capacidad nominal para levantar de manera segura hasta 4.000 libras con un centro de carga de 24 pulgadas, si recoge una carga de 4.000 libras que tiene 36 pulgadas de centro de carga, va a desplazar el centro de gravedad del montacargas de horquilla más hacia adelante, haciéndolo volcarse hacia adelante. Por eso puede tener que restribuir los materiales en una paleta o en las horquillas para dar con el centro de carga correcto. Asegúrese de ajustar el ancho de las horquillas para dar también a la carga un soporte uniforme. Más ancho es generalmente mejor. Cualquier carga que se haya apilado incorrectamente o que tenga una paleta dañada, queda naturalmente inestable sin importar cuánto apoyo tenga, lo cual puede dejar el montacargas de horquilla inestable a su vez. Por eso, hay que volver a apilarla sobre otra paleta para prevenir problemas. Para agarrar una carga sobre el piso o encima de una paleta, fíjese en posicionar el montacargas de horquilla recto con respecto a la paleta. Conduzca hacia adelante lentamente, deslizando las horquillas en la paleta hasta que toquen la parte vertical de las horquillas o el respaldo. La longitud de las horquillas debe ser dos tercios la longitud de la carga como mínimo. Centre la carga lado a lado siempre que sea posible. Suba la carga sólo en la medida que lo necesite. Use sólo suficiente inclinación hacia atrás como para estabilizarla. Antes de avanzar, baje las horquillas hasta dejarlas a una distancia entre 4 y 6 pulgadas del piso. Si la carga obstruye su visión hacia adelante, opere el montacargas de horquilla en reversa, con la carga detrás para tener una vista clara en la dirección que avance. Siempre confirme la distancia superior cuando esté en movimiento el montacargas de horquilla, así como cuando suba y baje el mástil. Pueden dañarse las obstrucciones como luces, sistemas aspersores, cañerías y umbrales bajo si los golpea, y podrían causar también volcamiento. Recuerde que el mástil de metal y las horquillas conducen la electricidad. Por eso manténgalos al menos a 10 pies de todo cable o equipo eléctrico. Un montacargas de horquilla puede ser muy conveniente para subir a los compañeros para el trabajo en altura cuando necesiten realizar mantenimiento u otras tareas similares, pero sólo si lo hacen de manera segura. Nunca levante a alguien que esté parado sobre las horquillas sin carga o sobre una paleta. Para levantar personas de manera segura debe usar una plataforma aérea o jaula. Confirme que la plataforma esté firmemente contra la parte vertical de las horquillas o el respaldo. Luego sujétela bien con una cadena de seguridad. Nunca mueva un montacargas de horquilla teniendo la plataforma elevada o con alguien sobre ella. Quédese siempre con el montacargas cuando esté elevada la plataforma. No deje que nadie camine debajo de la plataforma. Además, nunca deje que nadie suba por el mástil. Un lugar de trabajo a GTEADRO presenta muchas dificultades para un operador de montacargas de horquilla. Con tanta actividad y tanta gente en movimiento, hay que mantenerse alerta y fijarse en seguir las prácticas laborales seguras. Naturalmente su visión estará limitada en las intersecciones, umbarales y ascensores. Además, estos lugares tienen comúnmente mucho tráfico vehicular y peatonal. Por eso esté atento si hay peatones y otros vehículos en estas áreas. Toque la bocina para que la gente sepa que se acerca. Deténgase por completo antes de cambiar de dirección. Mire en ambos sentidos antes de ponerse nuevamente en movimiento. No suponga que lo verán los peatones. Siempre observe si hay alguno antes de mover el montacargas de horquilla. Manténgase atento a ellos cuando esté en movimiento. Haga contacto ocular con ellos para verificar que lo hayan visto. Cuando tenga dudas, cede el paso a los peatones. Dado que es posible que no entienda los peligros potenciales del montacargas de horquilla, depende de usted recordar a los peatones que mantenga su distancia, aun cuando se detenga la máquina. Nunca conduzca el montacargas de horquilla hasta un peatón que esté parado frente a un banco, pared u otro objeto fijo. No deje que nadie camine debajo de las horquillas elevadas, ya sea que estén cargadas o no. Tampoco permita que los compañeros de trabajo se suban al montacargas de horquilla y nunca deje que nadie se suba sobre la carga. Manténgase al menos a tres largos de la máquina detrás de otros montacargas de horquilla que avancen en la misma dirección. No los pasen las intersecciones ni sitios similares. Si tiene que operar un montacargas de horquilla sobre rampas, pendientes o inclinaciones, preste especial atención porque pueden presentar dificultades. Las reglas son diferentes dependiendo de que la máquina que conduzca esté cargada o no. Por ejemplo, si conduce un montacargas de horquilla cargado hacia adelante por una pendiente, es probable que se deslice la carga fuera de las horquillas. Por eso es que siempre debe mantener las horquillas de un montacargas cargado apuntando hacia arriba en toda pendiente. Esto quiere decir que hay que conducir más hacia atrás al bajar una rampa y hacia adelante al subirla. Cuando vaya por una subida y si la carga que lleva le bloquea la visión, pida a un compañero de trabajo que vigile por usted camino. Con un montacargas de horquilla descargado, mantenga las horquillas apuntando pendiente abajo. Conduzca hacia adelante al bajar la pendiente y marcha atrás al subir. Esto ayudará a que las ruedas impulsoras del vehículo mantengan la tracción, impidiendo patinar. Siempre avance lentamente y de manera recta al subir y bajar por una pendiente. No gire ni trate de cruzarla. El montacargas de horquilla quedará peligrosamente inestable y es muy probable que se vuelque de costado. Los camiones, remolques y vagones de ferrocarril llevan a menudo materiales que hay que manejar con montacargas de horquilla, pero también tienen algunos problemas de seguridad que usted debe tener presentes. Para evitar que se muevan de manera imprevista, revise que estos vehículos tengan aplicados los frenos y las ruedas acuñadas antes de acercarse a ellos conduciendo el montacargas. Eche también un buen vistazo a sus pisos. Si no pueden soportar el peso del montacargas de horquilla y su carga, podría caerse cuando se rompan. Ya sea que cargue o descargue, siempre use una placa de muelle para formar un puente en el espacio entre los camiones o los vagones y el muelle de carga. Revise que la placa esté en buen estado y que quede firmemente asegurada en su sitio. Verifique que tenga la capacidad nominal para soportar el peso del montacargas de horquilla, además del peso de la carga que va a transportar. Conduzca por la placa del muelle lenta y cuidadosamente. Al igual que cualquier máquina, un montacargas de horquilla necesite estar en buenas condiciones para funcionar de manera segura. Usted puede ayudar haciéndole una inspección cada vez que lo use. Empiece su inspección con un recorrido visual alrededor. Observe si hay daños evidentes, piezas que falten o fugas de combustible o aceite. Si el montacargas de horquilla tiene un motor de combustión interna, revise el combustible. Los niveles de aceite en el cigüeñal y la transmisión, además del refrigerante. En el caso de un montacargas de horquilla eléctrico, debe inspeccionar los niveles de electrolitos en la batería. Electrolito, también denominado ácido de batería, es corrosivo. Por eso, fíjese en ponerse equipo protector personal. Protegerse los ojos, usar máscaras y guantes de caucho antes de revisarlo o recargarlo. Examine también los bornes de la batería en busca de corrosión o conexiones sueltas. Inspeccione la condición de las ruedas de todo montacargas de horquilla que use. Observe si hay daños y elimine todo objeto extraño que puede haberse adherido a ellos. Verifique que funcione la dirección y que se mueva libremente. Revise también los frenos, incluso el freno de mano. Examine los cojinetes de cadenas, tuercas y chavetas en el mástil y lubrique lo necesario. Revise que haya suficiente aceite en el tanque hidráulico, vea si hay evidencia de fugas. Examine las horquillas en busca de grietas o desgaste excesivo y confirme su alineación. Revise que funcionen correctamente los focos delanteros, los traseros, los señalizadores de viraje y los intermitentes. Pruebe la bocina, la alarma de retroceso y la baliza de advertencia. Verifique que haya cinturones de seguridad y que funcione. Si encuentra algo que no está bien, repárelo o repórtelo. Ponga el montacargas de horquilla fuera de servicio, si es necesario, pero nunca empiece su turno usando una máquina con fallas. Usted realiza otra forma importante de mantenimiento del montacargas de horquilla cuando reabastece combustible o recargue el vehículo. Los procedimientos que debe seguir varían dependiendo del tipo de montacargas de horquilla que opere. Para reabastecer de combustible un montacargas de horquilla que funciona con gas como propano, va a tener que instalar un nuevo cilindro de gas. En el caso de un montacargas de horquilla que utilice gasolina o diésel, se recarga el tanque. Además, para uno que tenga motor eléctrico, se recarga la batería. Todos estos procedimientos tienen en común un problema de seguridad crucial, el riesgo de incendio y explosión. La gasolina, el diésel y los gases como el propano son todos inflamables. Pero recargar un montacargas de horquilla eléctrico también puede ser un peligro de incendio, porque el proceso de carga puede causar que su batería genere gas de hidrógeno que también es inflamable. Por eso deben ventilarse bien todas las áreas de reabastecimiento de combustible y recarga para que puedan dispersarse de manera segura las emanaciones. No debe haber llamas expuestas, chispas eléctricas ni otras fuentes de incendio o de la cercanía y nunca se permite fumar en estas áreas. Además, siempre apague los motores antes de empezar a reabastecer combustible o recargar. Ahora demos un vistazo más de cerca a la manera en que se reabastece un montacargas de horquilla que funciona con gas comprimido. Hay varios problemas con estas máquinas que usted puede no estar habituado a ver. Simplemente apagar este tipo de montacargas de horquilla puede dejar residuos inflamables en sus mangueras de combustible. Para evitar esto, cierre la válvula de paso en el tanque de combustible mientras esté funcionando todavía el motor. Luego, déjelo en marcha hasta que consume el gas en las mangueras y pare solo. Es extraño que los gases comprimidos, incluso los inflamables, pueden causar quemaduras por frío. Por eso recuerde usar guantes protectores cuando trabaje con ellos. Maneje con cuidado los tanques. No use herramientas de metal al desconectar y reconectarlos. Siempre busque señales de fuga de gas en el sistema. Cuando ponga el nuevo tanque en su sitio, confirme que enganche el pasador de bloqueo en el montacargas de horquilla. Es bastante sencillo reabastecer de combustible y montacargas de horquilla que funcione con gasolina o diésel. Se parece a llenar el tanque de gasolina del auto. Para mayor seguridad, toque la boquilla de la manguera con la tubería del llenado del montacargas antes de empezar a transferir combustible. Si derrama algo, límpielo y espere que se evapore el residuo antes de poner en marcha el motor. En cuanto a los montacargas eléctricos de horquilla, hemos mencionado que recargar las baterías puede generar gas de hidrógeno inflamable. El hecho de que sus baterías también pueden generar chispas hace el proceso incluso más peligroso. Para prevenir las chispas, mantenga las herramientas y otros objetos del metal aleados de la batería. Recuerde que esto también incluye joyas y relojes pulsera. El proceso de cargar puede también causar que las baterías se calienten. Por eso, deje la tapa del compartimiento de batería abierta para poder enfriarla bien. Esto también permitirá que se desipe de manera segura todo gas de hidrógeno. Usted y su montacargas de horquilla pueden hacer mucho trabajo juntos, pero tienen que poder operarlo de manera segura. Repasemos. Un montacargas de horquilla es un equipo especializado y tiene requisitos especiales de manejo. Sepa cómo mantener estable un montacargas de horquilla en distintas condiciones operativas. Inspeccione el montacargas de horquilla antes de cada uso. Sepa cómo reabastecerlo de combustible o recargarlo de manera segura. Confirme que pueda ver claramente cuando opere el montacargas de horquilla, aun cuando signifique conducir marcha atrás. Manténgase alerta en cuanto a peatones y otros vehículos. Sea precavido en áreas de mucho tráfico. Operar un montacargas de horquilla en un lugar de trabajo con mucha actividad es una gran responsabilidad y puede ser difícil. Pero ahora que sabe cómo funciona la máquina y cómo tratar sus limitaciones, está listo para hacer el trabajo de manera segura todos los días. Operar un montacargas de hor что sucede. Operar un montacargas de horquilla en 일단 deicios, está listo para hacer el trabajo con mucha habilidad y happería para hacer el trabajo de monkeys. Ahora ya no sé cuánto seивается. Ahora que también está listo para hacer el tiempo que querían hacerlo. Hay puntos con lagging porλιores y completos. Arena de las encasargas de horquilla en ciertas condiciones, está listo para hacer el trabajo de murmurح de vídeos. Ahora que va a hacer el tiempo, son por lo que quieros 사ievan, los minutos, se debe acostumbrar que todo el tiempo que saleock. Gracias.